Claro que sí, vamos celebrando este día especial 4 de octubre celebrando a nuestro padre San Francisco diciéndole a nuestro querido pueblo de Pasún diciéndole a todo, a toda la población pasunera que todos somos de un hijo de un mismo Dios y como decía San Francisco donde hay caridad y sabiduría no hay temor ni ignorancia pero es la vida de oración según San Francisco es ante todo ese gran anhelo esa búsqueda incesante del Espíritu del Señor la iglesia se está ya vindo, ya ves sus muros nuevos están digan lo que están pasando los niños que estamos viendo algunas pancartas hola niños, buenos días, paz y bien a todos ustedes comencemos a servir lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada dice muy bien, muy bien pedimos al Kukop que avance en este momento ya teníamos acá el grupo con todas cosas pero sigue y aquí tenemos varias pancartas comencemos a servir pues como dicen, que sirve, sirve y es el momento de empezar a servir al próximo mensajes de mensajes del santo que es nuestro padre San Francisco sin la oración nadie puede progresar en el servicio es importante también que como cristianos la oración sea parte de nuestra devoción diaria que nos preocupa no es de piedra mixto ateliar la iglesia somos no son presidios no es mixto ateliar bueno, nosotros como pasioneros estamos salvando también este gran nombre el gran santo nuestra parroquia porque no es franciscana por supuesto desde 1700 aproximadamente son San Bernardino de Siena los padres franciscanos desde la antigüedad venimos nosotros guiados por un nombre estamos en la oración desde el cielo de este hombre santo San Francisco de Asís un gran hombre un gran ejemplo que nos da respetar todo lo que tiene vida y todo lo que fue creado por Dios la naturaleza los seres vivos desde los insectos más pequeños hasta los las grandes creaciones de su esposo son respetados por este hombre San Francisco de Asís y nosotros también queremos dejarles el mensaje de que podemos seguir el ejemplo de San Francisco con algo tan sencillo algo tan pequeño como no botar vacío en las calles como mantener el agua preservarlo no desperdiciar el agua también también que se y no el agua